Muy buenos días, diputado, bienvenido. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días, compañero. Cuéntenos, ¿qué deja Morena esta Asamblea para la llegada del nuevo Congreso de la Ciudad de México? ¿Qué deja Morena? Bueno, Morena deja un trabajo de tres años en la Asamblea Legislativa, como la oposición al gobierno actual en la Ciudad de México. Por eso, deja varios juicios, tanto en la Suprema Corte como en otras instancias, porque hubo leyes que se aprobaron que, desde nuestro punto de vista, violan la propia Constitución, tanto nacional como de la Ciudad de México. Deja, pues, tres años de mucha lucha para acompañar las grandes demandas de la ciudadanía, todas las obras irregulares que se hicieron en la ciudad, el tema de las fotomultas, el predialazo. Deja luchas para mejorar también el presupuesto de la Ciudad de México. La verdad es que fueron tres años complicados, pero muy satisfactorios. Entonces, creo que le cumplimos a la ciudadanía y, bueno, pues, ahora viene otro proceso donde Morena va a ser mayoría absoluta en el primer Congreso de la Ciudad de México, donde vamos a gobernar la Ciudad de México, donde vamos a gobernar por lo menos once alcaldías y, por supuesto, la presidencia de la República. Entonces, bueno, pues, la verdad es que todo el esfuerzo realizado, creo que, no solo nuestro, sino de millones de personas, creo que está... Claro. ¿Y cómo ve este proceso de transición y cuál es el calendario? Bueno, iniciamos hace dos semanas con la reunión entre la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Namieva. Fue una reunión inicial muy cordial, donde se plantaron las bases para una transición en paz, tranquila, con colaboración de ambas partes. Después, la semana pasada, nosotros ya los equipos, tanto que designó el jefe de gobierno, encabezado por el secretario de gobierno, y el equipo de transición que definió la doctora Sheinbaum, nos sentamos, dialogamos, fijamos una base, donde íbamos a iniciar con cuatro grandes temas. El tema de la reconstrucción, que ya se dio la primera reunión, el tema del agua, que ayer se dio también la primera reunión, y hoy se dan las reuniones de los otros dos grandes temas con los cuales iniciamos, que es el tema de las finanzas públicas de la Ciudad de México, y es el tema de gobierno, donde vamos a hacer un acercamiento hoy en la tarde con el secretario de gobierno, y entiendo que con gran parte del actual gabinete, de los temas fundamentales de cada una de las secretarías, para que después le demos seguimiento a esas primeras reuniones, porque no va a ser obviamente un asunto de una sola reunión, tenemos que tener distintas reuniones para que nos quede claro cómo está el estado actual del gobierno de la Ciudad de México. Diputado, ¿ya se tiene algún perfil para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública? No, eso la jefa de gobierno electa ha dicho que el domingo da a conocer parte de su gabinete, entonces esperaremos hasta el domingo cuando... Ni un adelantito. Ni un adelantito, por ejemplo, usted, ¿usted dónde queda? No lo sé, no lo sé, no lo sé. Diputado, mencionaba que estos tres años de lucha a través de la Asamblea, ya tres años que hoy se ven reflejados en un triunfo histórico para Morena, estos acercamientos ya en esta parte de la transición. Me gustaría que nos platicara qué ciudad recibe Morena ahorita que ya han podido tener como ese conocimiento. Bueno, pues con muchos retos, muchos retos en muchos ámbitos, está todo el tema urbano que hace unos días vimos un caso emblemático de cómo no se debe hacer el desarrollo urbano en la Ciudad de México, el tema de la seguridad pública que está en una crisis, el propio tema del abasto de agua que hay problemas serios, el tema de la movilidad que por todos lados hay nudos, por todos lados la gente hace más tiempo del que debe, mejorar el servicio del transporte público, el tema ambiental que también es un tema delicado, y por supuesto el asunto de la reconstrucción a 10 meses del sismo. ¿Cómo van con ese tema, diputado? Porque todavía hay mucha gente que sigue viviendo en las calles, que se han otorgado, entre comillas, muchos presupuestos, dinero, y la gente no lo ve por ningún lado. Pues es parte del... Por eso con esa mesa arrancamos, porque es una prioridad para la doctora Sheinbaum, que desde que lleguemos el 5 de diciembre ya tengamos un plan y lo echemos a andar. Hemos tenido acuerdos mínimos con el gobierno de la ciudad, justamente, por ejemplo, para que el recurso que se tiene no tenga que pasar por la asamblea legislativa y todo el engorro de juntar 66 diputados, etc., y acordar con los grupos parlamentarios. Ya no hay condiciones para eso, entonces se acordó con el gobierno de la ciudad que sin que pase por la asamblea podamos avanzar en el tema del presupuesto. Y también nos parece que en este tema tiene que haber acuerdos mínimos del proyecto de reconstrucción, porque si bien lo va a iniciar este gobierno, pues la mayor parte de la reconstrucción le va a atacar al próximo gobierno, entonces tenemos que tener acuerdos mínimos. Creo que vamos bien, en la primera reunión se nos entregó información, la vamos a analizar, hoy tenemos una reunión interna del grupo de transición para revisar lo que nos entregó el gobierno de la ciudad, y el jueves, que es la segunda reunión, esperamos ya llegar para tener acuerdos mínimos con el actual gobierno. Y ahorita que mencionabas esta parte de ir planeando el presupuesto, ¿también le tocará apretarse el cinturón a la ciudad? ¿Y dónde tienen previsto pasar la tijera? Por supuesto que sí, es un mandato popular que se dio en las urnas el primero de julio, nos queda muy claro que tiene que darse, además fue una promesa de campaña de la doctora Sheinbaum, se habló de, por lo menos, redireccionar casi 25 mil millones de pesos, ahorrar, generar ese tipo de ahorros, hay un equipo económico que está haciendo este trabajo, hoy a las 11 de la mañana tenemos la primera mesa de administración y finanzas, donde ahí vamos a tener un primer conocimiento de cómo están las finanzas públicas de la Ciudad de México, pero por supuesto, en todos los órganos, o sea, en el gobierno de la ciudad, en los órganos autónomos, en esta asamblea legislativa, que nos cuesta a los capitalinos 2.600 millones de pesos al año. Precisamente, diputado, preguntarle que, bueno, los empleados de la asamblea legislativa, pues deben de estar tranquilos con este anuncio, donde se van a reducir prestaciones, y también, pues, se van a recortar más de mil millones. No, bueno, se van a reducir prestaciones, se van a reducir recursos que se le quedan a los diputados, se van a reducir plazas de honorarios que se ampliaron en este periodo sin ninguna justificación, pero todos los empleados de base, todas las personas que tienen una labor específica, no tienen por qué preocuparse, se les van a garantizar todos sus derechos. Pero lo que no puede suceder, como viene ocurriendo en esta asamblea legislativa, que por un reparto de cuotas, pues un diputado mete personal sin que tenga una responsabilidad, eso lo sabemos perfectamente todos los que trabajamos en esta asamblea legislativa. Entonces, tiene que generar ahorros sin violar, sin dejar de atender todo lo que la ley marca y los contratos de los trabajadores de la asamblea, del gobierno de la ciudad, pero lo que no podemos hacer es que sigan los privilegios arriba, o sea, arriba entre los diputados, arriba entre los magistrados, arriba entre el gabinete del gobierno de la ciudad, ahí es donde está la mayor sangría, no está en los que hacen su labor diaria en la Ciudad de México. Y estos recursos, diputado, que se generan por el ahorro, hablaba usted de 25 mil millones de pesos, ¿cuál será el destino de este dinero? ¿O para qué se va a ocupar? Bueno, para fortalecer los temas fundamentales, reconstrucción, agua, movilidad, medio ambiente, todo el tema social y el tema educativo, creo que son los grandes rubros que se tienen que hacer, por ejemplo, el primer año se tiene que construir la primera línea de cable bus, que es una propuesta de campaña de la doctora Sheinbaum y ya se dijo que el primer año va a estar la primera línea de cable bus. Se habló de 300 ciberescuelas, obviamente no se van a construir todas en un año, pero sí el primer año se tiene que construir, se tiene que echar a andar un número determinado y así nos tenemos que ir, mejorar el transporte público, RTP, etcétera. Y Zapalapa, que sería el gran reto en cuestión de agua. Ayer que nos sentamos con el actual director del sistema de aguas, se habla de una inversión que se requiere mínima de 5 mil millones de pesos al año, entonces sí, por supuesto, que hay muchas necesidades y no podemos dedicarnos a despilfarrarlas. O el tema, por ejemplo, social, que nosotros estuvimos peleando cada año en la asamblea, que hubiera dinero suficiente para el programa de adultos mayores para que no hubiera quienes esperan hasta 3 años para obtener su tarjeta del adulto mayor. Diputado, vamos a hacer una breve pausa, pero continuamos aquí en el estudio. Mientras le como el bravo ni que me están regalando. Adelante, nos acompaña el diputado César Cravioto, que ya nos comentabas hace unos momentos de esta transición que está viviendo la Ciudad de México y te quería preguntar el tema de las fotomultas, ¿cómo queda? ¿Desaparecen? Bueno, lo que va a desaparecer para empezar, y seguro, es el negocio. O sea, no puede un servicio que se presta quedársele la mitad de lo que se recauda por fotomultas a una empresa privada. Eso seguro desaparece. Otra cosa que aseguró la doctora Sheinbaum en campaña fue que el costo de las multas tampoco puede ser tan gravoso. Hay multas que te cuestan más que un salario mínimo. Entonces, imagínense la comparación. Eso genera corrupción. Entonces, se tiene que dar un proceso de revisión del programa. Obviamente, el contrato termina el 31 de diciembre, no se va a renovar, eso sí lo puedo adelantar, y se tiene que hacer una revisión del costo de las multas. sí tiene que haber obviamente sanción para quien viola el reglamento de tránsito, por supuesto que sí, pero tampoco que lleguen a niveles donde tenemos casos, ustedes seguramente los han documentado, donde hay gente que cuando va a verificar resulta que tiene tantas multas que les dice ahí les dejo mi carcacha porque vale más, es más el costo de las fotomultas que lo que cuesta ya un coche de los años 80 o noventas, entonces tampoco puede ser eso, entonces eso se va a regular y el tema del digamos del uso de la tecnología se tiene que adecuar, es parte también de lo que planteó en campaña la doctora Sheinbaum, no puede ser posible que también vayamos circulando por una avenida y veamos cómo están parpadeando peor que mis ojos que se la pasan parpadeando cuando sin ninguna lógica posible le toman fotos a no sé cuántos coches porque hay gente que dice, bueno también se ha documentado en otros medios, hay gente que dice, miren, me están diciendo que pasé o que tuve una infracción tal día, tal hora y ahora y después ese mismo día en tal hora cómo me voy a desplazar en tanto tiempo de un lugar a otro de la ciudad cuando es claramente que se inventan multas, claramente que no se tienen los argumentos ni siquiera tecnológicos para asegurarnos oye, si iba en exceso de velocidad o no iba en exceso de velocidad también hemos visto como en algunas avenidas como importantes vas a 80 y de repente hay un letrero que te dice 50 y pues la gente se sigue en esa velocidad y resulta que ya que ya te pusieron una foto entonces se tiene que revisar que quede claro porque hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están alarmadas por el tema no va a dejarse de haber multas en la Ciudad de México el reglamento de tránsito está vigente se le tendrán que hacer algunas adecuaciones para que sea justo y se va a utilizar la tecnología por supuesto como una herramienta para que todo mundo respetemos la convivencia entre vehículos peatones transporte público etcétera y en esta revisión entonces también se verá esto de las vialidades los límites de velocidad tal vez modificarlos platicamos hace un rato fuera de corte Carla y yo que hay vialidades como eje 3 que son vialidades de 50 kilómetros por hora cuando podrían ser de 80 bueno se tienen que revisar técnicamente cuando generas más tráfico técnicamente se tienen que revisar eso también se tendría que ver hasta horarios etcétera claro los temas de movilidad cuál va a ser la mayor inversión van a inyectarle recursos al metro al transporte público ¿qué es lo que vamos a ver? a todos los medios de transporte público de la ciudad al metro por supuesto que sí tenemos que mejorar la calidad del metro claro y la seguridad también y la seguridad se subió de 3 a 5 pesos la tarifa y no mejoró el servicio no se compraron trenes tuvimos choques tuvimos incendio tuvimos inundaciones tuvimos cortos circuitos o sea ¿y dónde están los 2 pesos extras que se cobraron? por supuesto que el metro es una prioridad pero también el metrobús también el RTP que el trolebus el tren ligero todos esos servicios se tienen que mejorar y por supuesto el nuevo sistema de transporte que va a ser muy importante para las zonas altas de la ciudad de México que es el cablebus ¿cuánto tiempo va a tardar este cablebus? cablebus la primera línea se tiene que construir en el 2019 la primera de las líneas la doctora Sheinbaum habló de 3 entonces en el transcurso del sexenio se podrán echar a andar las otras 2 sin duda viene viene una temporada de muchísimo muchísimo trabajo y me gustaría que nos compartiera este compromiso después de un triunfo histórico pues de literal estar bajo la lupa de toda la gente que votó por ustedes de unas expectativas muy altas para la administración de la doctora Sheinbaum y sobre todo la crítica de las personas que no llegaron a votar por Morena y que van a estar de ay el diputado se pasó un semáforo no puede ser que había dicho que era intachable ¿cómo sienten eso eso ustedes esa presión por decirlo de alguna forma? hay un compromiso por supuesto la gente votó por un cambio porque no está contento como se ha gobernado el país y la ciudad los últimos años por supuesto y sabemos sabemos que los más de 2 millones y medio de votos que tuvo la doctora Sheinbaum aquí en la Ciudad de México no son un cheque en blanco no son 2 millones y medio de morenistas que votaron a favor de su candidata porque pertenecen a este partido político no es así votó una parte obviamente que si son militantes simpatizantes de Morena pero votó otra gran parte de esos 2 millones y medio de votos que fueron ciudadanos que nos dieron la confianza y que así nos van a exigir entonces por eso el primer planteamiento es austeridad es honestidad es dedicarnos a trabajar dedicarnos a resolver los problemas de la ciudadanía porque vamos a tener además todas las condiciones un gobierno federal que no va a ser adverso que nos debe de estar ayudando un congreso de la Ciudad de México que debe de estar ayudando la mayoría de las alcaldías bueno todas las alcaldías porque aún las que gobiernen otros partidos vamos a trabajar de manera conjunta con las 16 alcaldías trabajar en sintonía una nueva constitución que nos va a dar otro marco jurídico para la Ciudad de México entonces hay todas las condiciones para cumplirle a la ciudadanía y se va a hacer simplemente nada más decirles todavía no estamos gobernando nosotros con calma porque todavía hay gente que me dice ya se tienen que hacer estos cambios ya se es lo que le decía la expectativa la expectativa es impresionante además la doctora Sheinbaum fue muy clara vamos a respetar las decisiones de este gobierno este gobierno gobierna hasta el 4 de diciembre y el próximo gobierno entra en funciones el 5 de diciembre no nos fuimos de viaje no estamos en la playa estamos trabajando estamos en la transición y vamos a estar teniendo toda la información para que a partir del 5 de diciembre verdaderamente lleguemos a empezar a hacer los cambios que requiere la ciudad diputado ¿ustedes se esperaban este triunfo? ¿ganar el congreso? ¿ganar la presidencia? ¿todo? sí sí lo esperábamos tal vez no con la contundencia que se tuvo pero sí veíamos desde hace 4 años que formamos Morena que había todas las condiciones para luchar por el cambio en el país y que íbamos a tener una gran oportunidad de que se concretara porque lo veíamos venir veíamos un gran hartazgo en la ciudadanía tanto aquí en la Ciudad de México como en el resto del país y además bueno pues con el liderazgo de Andrés Manuel de Claudia en la ciudad pues se logró esta victoria no nos sorprende la victoria tal vez la contundencia de la victoria pues sí fue fue algo que todavía no nos esperábamos además porque siempre estuvo el fantasma del fraude de la compra del voto ahí circulando en el ambiente pero se se hizo pues un exorcismo ya creo que después de la elección del primero de julio ya nos dimos cuenta que con el voto masivo de los ciudadanos rompen cualquier compra del voto y cualquier fraude electoral y además de que ya desde el gobierno pues vamos a cuidar tanto en el gobierno federal como en el de la ciudad que no haya fraudes que no se utilice el recurso público para comprar votos que no se desvíen recursos que deben de ir a programas para condicionarle a alguien por quien votar y hoy viene una presidencia gobierno de la ciudad de México mayorías en congresos federales en congresos locales y aquí en el congreso local si le pediría que nos adelantara y es que después de Alejandro Encinas se preveía que presidiera este el próximo congreso ya de la ciudad y bueno sabemos que lo designan para irse a una subsecretería en gobernación ahora quien perfilaría morena para presidir el nuevo congreso de la capital bueno eso lo va a decidir los las compañeras y los compañeros diputados electos yo espero que en los próximos días puedan reunirse y tomar esa decisión ya nos reunimos con ellos el viernes los recibimos en la asamblea les explicamos como realizarán los pendientes les dimos nuestro programa de austeridad de bajar mil millones de pesos el presupuesto de esta asamblea legislativa y pero bueno pues ellos ya tomarán sus propias decisiones así fue hace tres años cuando me eligieron coordinador a mí fue una decisión que tomaron que tomamos los diputados electos este proceso va a tener que ser de la misma manera y bueno pues ellos decidirán quién qué diputado o qué diputada electa va a coordinar primero al grupo parlamentario y quién va a encabezar el congreso de la ciudad de México pero seguro va a ser alguien con experiencia y va a ser alguien dedicado a mejorar las condiciones del primer congreso de la ciudad de México diputado algo más que quiera agregar no pues nada más decir que vamos que seguimos trabajando que estamos muy contentos que no le vamos a defraudar a la ciudadanía que estén tranquilos y que vienen buenos tiempos para la ciudad de México diputado César Cravioto pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el canal de la asamblea y nosotros vamos a estar muy al pendiente de toda esta transición y pues ya estaremos pendientes de que sea domingo para ver pues donde designa la doctora Claudia Schenbaum así que a todo su su gabinete a todo su equipo así es va a ser un anuncio importante y obviamente a partir de ahí pues ya vamos a empezar a hacer las mesas por secretaría cuando ya hay un designado entonces ya para que pues quien quede en cada una de las secretarías pues empiece a platicar con sus pares para que vayan tomando la información de cada una de las secretarías muchísimas gracias diputado gracias gracias